No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estaba yo tranquilamente caminando por ahí Y sentí que de repente algo entre la gente me quemaba a mí Me di cuenta y vi sus ojos y sentí la quemazón Que subí al rojo vivo poniendo cantela en mi corazón Y sin ton ni son me puse a gritar pa' llamar la atención Que vengan los bomberos que me están mirando Que vengan los bomberos que me están mirando Que vengan los bomberos que me estoy muriendo Y ya no me mires por favor, que vengan los bomberos Y llegaron los bomberos con la bulla que se armó Y uno dijo, compañeros, ¿dónde está el incendio? Yo le señalé sus ojos y después mi corazón Y él usando la manguera sin pensar siquiera me dio un remojo Luego terminó Y en un santiagén Él gritaba tanto Que vengan los bomberos que me están mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos que me están quemando Que vengan los bomberos que me estoy muriendo Que vengan los bomberos que me están mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos que me están quemando Que vengan los bomberos que me estoy muriendo Fuego, 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 cuidado fuego Mulato no me mires más, mira que me consumo Fuego, fuego, cuidado fuego Tus ojos son candela, abraza, carbón y humo Papacito, ya no me vives Así Y córrele porque me estoy quemando Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Este es un incendio Que me están quemando Que me estoy muriendo Que me están mirando Que vengan los bomberos Este es un incendio Que vengan los bomberos Que me están quemando Que vengan los bomberos Que me estoy muriendo Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Pero que mala me salió la mujer Ella no sabe cocinar Pero que mala me salió la mujer Ella no sabe ni canchar Porque cuando llego de trabajar Chile con frijoles solo me sabe dar Porque cuando llego de trabajar Chile con frijoles solo me sabe dar En el desayuno frijoles con chile En el almuerzo chile con frijoles Voy a decirle a mi vieja un cuchillo Que en el estómago no aguanto los dolores Porque tal vez son de tantos frijoles O tal vez de tanto chile Pero que mala me salió la mujer Pero que mala me salió la mujer Ella no sabe cocinar Pero que mala me salió la mujer Ella no sabe ni canchar Porque cuando llego de trabajar Chile con frijoles solo me sabe dar Porque cuando llego de trabajar Chile con frijoles solo me sabe dar En el desayuno frijoles con chile En el almuerzo chile con frijoles Voy a decirle a mi vieja un cuchillo Que en el estómago no aguanto los dolores Porque tal vez son de tantos frijoles O tal vez de tanto chile Pero porque te salió tan mala No sé ir a chanclu de la condenada Pero porque te salió tan mala Chile con frijoles me daba Pero porque te salió tan mala Pero porque te salió tan mala Era mala la condenada Pero porque te salió tan mala Puro chile a veces me daba Pero porque te salió tan mala Usaba puros zapatos canadráin Pero porque te salió tan mala Puro frijoles me daba Pero porque te salió tan mala Ya me duele mi estomaguito Pero porque te salió tan mala Ya mejor me voy al bañito Pero porque te salió tan mala Venga trae mi papel y un ventilador Pero porque te salió tan mala Ya no tengo corazón Lo perdí en un juego loco Lo aposté contra tu orgullo Y me lo ganó tu amor Ya no tengo corazón Porque se quedó en tus bocas Porque se quedó en tus bocas Y ahora que perderme toca Solo te puedo pedir Beso, besito loco Dame poquito a poco Beso, besito loco Dame poquito a poco Si perdí mi corazón Y perdí mi corazón En tu besar Si en tu bocas Se quedó todo mi ser Y perdí mi corazón Si perdí mi corazón Si perdí mi corazón En tu besar Si perdí mi corazón Besito loco, beso, besito loco, dame poquito a poco Tengo una carreta muy vaciladora, cuando voy al pueblo siempre se me atora Ya mis vallas flacos no quieren jalar, no tengo pastura ni con qué comprar A veces tardamos mucho en regresar y luego Enriqueta se empieza a enojar No te enojes vieja, no te enojes queta, mira como jalan los bueyes la carreta No te enojes viejo, no te enojes más, dice que algún día vamos a llegar ¡Arre bueyes flojos! Ahora no hay que ser, porque allá en el rancho tienen que comer Cada noche tenemos una cita, una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas, algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora y que nunca va a dejarme de querer Que lastima que por internet, mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirle la piel, que no la pueda besar ni abrazar Que lastima que por internet, que lastima que por internet, solamente podamos chatear Que lastima que por internet, que no pueda darle un beso en la boca Ni ver caer la sensual lluvia de su ropa Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro más Mandita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo tocando el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar 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 y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar 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 y llorar De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar Ay, mi mamá cumbia Ay, mi mamá cumbia Eres tú la diosa Con la luna llena Comienzo tu ritual Me hechiza una magia cuando empiezas a bailar Baila esta cumbia con la cintura Baila esta cumbia con mi guachete seguiré Baila esta cumbia con la cintura Baila esta cumbia con mi guachete seguiré Muévelo chiquita, muévelo Chibirirí chibirico Chibirirí chibirico Chibirirí chibirico Chibirirí chibirico Chibirirí chibirico Chibirirí chibirico Música Chibirirí chibirico Chibirirí chibirico Chibirirí chibirico Chibirirí chibirico Chibirirí chibirico Dazón dedicado a los de blanco y negro Que se mueran los deos Que se mueran los deos Que se mueran toditos, 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 toditos los pelos El alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán me va a picar Que se mueran los deos Que se mueran los teos, que se mueran toditos, toditos, toditos los pelos Que se mueran los teos, que se mueran los teos Que se mueran toditos, 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 toditos los pelos Gracias por ver el video. 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 Adiós a las parrandas, adiós a la diversión, porque con mi morena, quiero una vida nueva, no más para ella sola, será mi corazón. Cuando todo eso lo consiga, entonces dejaré de ser un vagabundo. ¡Suscríbete. Cuando todo eso lo consiga. Pero una vida nueva, será una vida nueva, será mi corazón. ¡Ay, ay, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltes tú! ¡Saltes tú! ¡Saltes tú! ¡Saltes tú! Y esto es Genaro Guerrero, el de Campeche Estoy llorando por ti Mentira, eso no es así ¿Por qué tú me haces frir? Mentira, eso no es así Mi llanto te habla de mí Mentira, eso no es así Y no puedo vivir así Mentira, eso no es así Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Estoy desesperado Estoy desesperado Me apagreando negre Me siento abandonado Llorando tus querés No voy a ningún lado Porque estoy destrozado Y desesperanzado Por culpa de tu cariño Me pongo a llorar Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Romántico Estoy llorando por ti Mentira, eso no es así ¿Por qué tú me haces frío? Mentira, eso no es así Mi llanto te habla de mí Mentira, eso no es así Y no puedo vivir así Mentira, eso no es así Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Y llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Estoy desesperado Ya más yo no me cree Me siento abandonado Llorando tus querés No voy a ningún lado Porque estoy destrozado Y desesperanzado Me pongo a llorando Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Que llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Que llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por culpa de tu cariño Gracias.